¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Adelante, pues! ¡Adelante! ¡Saulo! ¡Ya serví la comida en la mesa, mijo! ¡Sí, mija! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Eso! ¡Saulo! ¡Se te va a enfiar la comida! ¡Ya voy! ¡Ya voy, mago! ¡Ya voy, magolita! ¡No! 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 ¡No lo mismo! ¡Saulo, en serio! Pues tenés que préstame más atención. Pero, pero, pero no es que está andando el partido. ¡Saulo, has estado todo el día frente a la pantalla y frente a este televisor! ¡Ah! Pues que no es que si me hago detrás no veo nada. ¡Ay, tan charro! ¡Tan charro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Me voy a comer! ¡Vamos! ¡Me voy a comer! ¡Uzme! ¡La toca! ¡Se la van a devolver! ¡Se la van a devolver! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No se la negó! ¡Giraldo! ¡Giraldo prefirió tirar al arco! ¡Tenía a Usme al lado para que rematara la jugada que había iniciado! ¡Tremenda llegada de la Nubia! ¡No! 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 ¡Vamos!